Mi amor volví a nacer, cuando te vi creer en mi Sin merecerlo vi la gloria de mi Dios en ti Verte no darte por vencida El día en que yo pensaba que perdía la vida Tú me distes perdón y una canción nueva Y yo sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdono a mí Dios me ama tanto que Me regaló tu amor Y en medio de la oscuridad de nuestra relación Él puso el sol Y yo juro amarte con la vida Prometo cuidar tu corazón así como mi Dios nos cuida Porque me diste perdón Y una canción nueva Y yo sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdono y así Sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdono a mí Pasamos huracanes y soplaron vientos Y tú pusiste tu confianza en Dios Antes de ponerle en mí Y Dios cambió tu plan, plan Puso un nuevo plan, plan Y en tu corazón puso el perdón que pocos dan, dan Dicen que la casa edifica la sabia Y el enemigo por más que tiró su labia perdió Y aquí ganó el amor, ganó el amor de Dios Ese amor que hoy vivo contigo Dios será mi fiel testigo De lo especial que tú has sido conmigo Y yo sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdono y así Sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Te espero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdono a mí Porque el odio produce más odio Pero el amor cubre las faltas Díselo guays Funky Yo te amo Por la paz que tú me das De tu mano Recibo seguridad Necesito De tu fuente Y en verdad tu amor Me hace fuerte Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Oh, 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 oh Y tú eres mi bendición Yo he aprendido A reír cuando todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo Y no cambias Siempre eres igual Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo Y te sigo Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo Y te sigo Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Porque mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Oh, 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 oh Y tú eres mi bendición Por lo que hiciste allí Que dice tu vida por mí Por eso estoy aquí Por el benefactor Y no lo beneficio Por el amor tan grande Y aquel sacrificio No son los panes No son los peces Lo que me motivan Para que así me exprese Tú lo sabes todo Conoces mi intención Y que lo hago de corazón Son, son Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo Y te sigo Te llamo Es necesario Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo Y te sigo Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Por ti mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Y tú eres mi bendición Te llamo Te llamo Te sigo Te llamo a mi corazón Y tú eres mi bendición Hey, de la A a la Z, Alex Zurdo Funky Yeah, jeje Me dicen que soy loco porque tomo muy en serio Un libro demasiado antiguo y lleno de misterios Me dicen que no puedo tener fe, que necesito algo concreto Me dicen que estoy loco pues confío demasiado En algo que no he visto y que no ha sido comprobado Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte Que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte Y por casualidad Como no voy a creer si puedo verte en cada cosa Tu caminas conmigo donde quiera que yo voy Como no voy a creer si puedo sentir tu presencia Que has sido tu que me sostiene donde estoy Como no voy a creer si tu salvaste a mi familia Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón Como no voy a creer, como puedo poner en duda Que tu eres dueño de toda la creación Como no voy a creer Eh, 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 eh Pasado en su criterio yo soy poco inteligente Pues piensan que para poder creer yo necesito una evidencia No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte Que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte Y por casualidad Como no voy a creer si puedo verte en cada cosa Tu caminas conmigo donde quiera que yo voy Como no voy a creer si puedo sentir tu presencia Que has sido tu quien me sostiene donde estoy Como no voy a creer si tu salvaste a mi familia Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón Como no voy a creer como puedo poner en duda Que tu eres dueño de toda la creación Cómo no voy a creer, eh, 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 eh Cómo no voy a creer, eh, 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 eh Y solo con esta fe, sé que puedo vencer Pues ninguna teoría ni filosofía Cada que yo cante con otra melodía Con esta fe, puedo obtener La verdad que me llena y sana las venas en mí Cómo no voy a creer, si puedo verte en cada cosa Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy Cómo no voy a creer, si puedo sentir tu presencia Que has sido tú que me sostiene donde estoy Cómo no voy a creer, si tú salvaste a mi familia Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón Cómo no voy a creer, cómo puedo poner en duda Que tú eres dueño de toda la creación Cómo no voy a creer, eh, 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 eh Cómo no voy a creer, eh, 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 eh Cómo no voy a creer Con dinero me compré un remedio para ahogar mis venas Y termino siendo mi condena Solo encontré desolación Con dinero intenté curar la enfermedad del alma Pero nunca encontré la calma Eso solo es de tu salvación Y es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales Pero no las cosas esenciales Como aquellas que me has dado tú Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé Contigo fue que vi la gloria Contigo llegó mi victoria Contigo puedo darlo todo y nunca perder Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos Contigo encontré el camino que tanto busqué Hoy contigo voy al fin del mundo Sin desmayar por un segundo Pues contigo tengo la certeza de que venceré Con dinero yo podría comprarme una mansión costosa Pero en una familia valiosa Como aquella que me has dado a mí Con dinero yo podría dormir en una cama enorme Pero nunca descansar conforme Si en mi vida no te tengo a ti Y es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales Pero no las cosas esenciales Como aquellas que me has dado tú Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé Contigo fue que vi la gloria Contigo llegó mi victoria Contigo puedo darlo todo y nunca perder Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos Contigo encontré el camino que tanto busqué Hoy contigo voy al fin del mundo Sin desmayar por un segundo Pues contigo tengo la certeza de que venceré Contigo pasta para enfrentar tus miedos Contigo 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 Me cansé de estar peleando solo Y de tratar de hacerlo con mis fuerzas Ya me di cuenta que te encuentro todo Y que sin ti mi alma estaría muerta Sé que no podía seguir así Por eso tuve que rendirme, tuve que reconocer que solo no podría jamás Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé Contigo fue que vi la gloria, contigo llegó mi victoria Contigo puedo darlo todo y nunca perder Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos Contigo encontré el camino que tanto busqué Hoy contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo Contigo tengo la certeza de que venceré Contigo Contigo Que mucho perdí, mucho fracasé Imposible levantarme ya de esta caída Se acaba mi vida Que no sanaré, mucho sufriré Los errores y las cicatrices son por siempre Que nadie me amará después de aquí Pero su mano me recuerda que cada herida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí y no es por suerte Pero su mano me recuerda que cada herida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí y no es por suerte Cicatriz que miro pero ya no duele Cicatriz lograste quedarte mi piel Y me recuerdas que ayer sufrí, que ayer lloré Cicatriz que miro pero ya no duele Te quiero agradecer Porque me hiciste más fuerte Más fuerte que ayer Cada cicatriz nos recuerda que Daniel tenemos el refugio y siempre nos sostiene Hoy nada nos detiene Hoy nada nos detiene Nos llena de fe Seguimos de pie Hoy podemos ver Las heridas del pasado nos hacen crecer Ahora somos más fuertes Y si vuelve a llover Su mano me recuerda que Cada herida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es confirmación de que Sigo aquí y no es por suerte Pero su mano me recuerda que Cada herida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es confirmación de que Sigo aquí y no es por suerte Cicatriz que miro pero ya no duele Cicatriz lograste quedarte mi piel Y me recuerdas que ayer sufrí Que ayer lloré Cicatriz que miro pero ya no duele Te quiero agradecer Te quiero agradecer Porque me hiciste más fuerte Más fuerte que ayer Que mucho sufrí Mucho fracasé Imposible levantarme ya de esta caída Se acaba mi vida Se acaba mi vida Pero su mano me levantó Sanó mis heridas Me restauró Ya no tienes parte ni suerte Mi vida ya está la salida Cicatriz que mi vida Cicatriz que miro pero ya no duele Cicatriz lograste quedarte mi piel Y me recuerdas que ayer sufrí Que ayer lloré Cicatriz que miro pero ya no duele Te quiero agradecer Te quiero agradecer Porque me hiciste más fuerte Más fuerte que ayer Pero su mano me recuerda que Cada herida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es Confirmación de que Digo aquí no es por suerte Pero su mano me recuerda que Cada herida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es Confirmación de que Digo aquí no es por suerte Sin querer me perdí por el mundo Terminé dando tumbos y rumbo De aquí para allá viviendo Todo a mi manera Me creí mi propia mentira Diciendo que todo era risa Que no me dolía Que solo podía Y soy fuerte Me encontré con tu amor Y todo lo que pensaba Que era yo Se acabó Tu luz alumbró mis penas Me encontré con tu amor Pagaste por mi condena Y ahora yo No soy yo Esta vida es tuyente Es imposible Yo casé con Tato Cruz Y seguí siendo igual Tú lo cambias todo Todo es imposible Es imposible Encontrarse con tu amor Y volver para atrás Si alguien piensa Todo, todo Tú lo cambias todo Ahora yo No consigo mi vida Sin vivir para darte alegría Y contarle a la gente Lo bueno que eres En ti tengo el amigo Que siempre busqué Mi vida es mejor Desde que te encontré No puedo cambiar Lo que das por riqueza y placeres Me encontré con tu amor Y todo lo que pensaba Que era yo Se acabó Tu luz alumbró mis penas Me encontré con tu amor Pagaste por mi condena Y ahora yo No soy yo Esta vida es tuyente Es imposible Yo casé con Tato Cruz Y seguir siendo igual Tú lo cambias todo Todo Es imposible Encontrarse con tu amor Y volver para atrás Si alguien piensa Todo, todo Tú lo cambias todo Todo Tú lo cambias todo Todo Es imposible no cambiar Yo conocí la verdad Y entendí lo que hiciste Por amor a mí Es imposible continuar Caminar de la misma manera De ayer y alejado de ti Me encontré con tu amor Y todo lo que pensaba Que era yo Se acabó Tu luz alumbró mis penas Me encontré con tu amor Pagaste por mi condena Y ahora yo No soy yo Esta vida es tuyente Es imposible Yo casé con Tato Cruz Y seguir siendo igual Tú lo cambias todo Todo Es imposible Encontrarse con tu amor Y volver para atrás Si alguien piensa Todo Todo Es imposible Yo casé con Tato Cruz Y seguir siendo igual Tú lo cambias todo Todo Es imposible Encontrarse con tu amor Y volver para atrás Y vuelvo atrás Si alguien piensa Todo Todo ¿Quién soy yo? Para señalar Aquel que ha caído Y beber Esta copa De ignorancia ¿Quién soy yo? Para criticar Aquel que está perdido Si alguna vez Yo estuve allí Dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído Una razón Para mamarle Y dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído Una razón Para mamarle Sé Luz Es lo que me pide Jesús Luz Para alumbrar El camino Del que está perdido Y no se hunde En la tormenta Y sé Sal Y donde hay necesidad Sal Para devolverle El sabor De su gran amor Y regarlo Por la tierra ¿Quién soy yo? Para destruir Lo que Dios restaura Y olvidar Y olvidar Su misericordia ¿Quién soy yo? Para ignorar Aquel que está herido Si alguna vez Yo estuve allí Dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído Una razón Para no amarle Dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído Una razón Para no amarle Sé Luz Es lo que me pide Jesús Luz Para alumbrar El camino Del que está perdido Y nos hunde En la tormenta Y sé Sal Y donde hay necesidad Sal Para devolverle El sabor De su gran amor Y regarlo Por la tierra Hey ¿Quién soy yo? Para manchar Lo que está limpio Si alguna vez Yo estuve en esa situación Prefiero no lanzar La primera piedra Y no ser esclavo De mi propia acusación No voy a dañar O criticar Lo que Cristo Con su sangre poderosa Ya limpió No condenaré Lo que ella redimió Dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído Una razón Para no amarle Sé Sé luz Es lo que me pide Jesús Luz Para alumbrar El camino Del que está perdido Y nos hunde La tormenta Y sé Sal Y donde hay necesidad Sal Para devolverle El sabor De su gran amor Y regarlo Por la tierra Sé luz Es lo que me pide Jesús Luz Para alumbrar El camino Del que está perdido Y nos hunde La tormenta Y sé Sal Y donde hay necesidad Sal Para devolverle El sabor De su gran amor Y regarlo Por la tierra Sal Sal De su gran amor Y dé Sal Y es lo que me pide Jesús Luz Para alumbrar El camino Del que está perdido Y nos hunde La tormenta Y sé Sal 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 Promesas, promesas, falsas promesas me hicieron Mi corazón lo pidieron, pero tú Mesas, aderezas, en presencia de los que de mí se brillaron Y ahora todos pudieron ver que El que me muerta no descansa, que me cuida la alabanza Y me defiende y no se cansa, en él está mi confianza Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das el mundo no la da Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das el mundo no la da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor El mundo me ofreció diamantes de colores Para lucirlos bien y a todos impresionar Tú me hablaste que hay un cielo sin dolores Donde cae este oro y el mar este cristal Como mi pensamiento en ti persevera Tú me guardarás en completa paz Aunque caigan diez mil a mi diestra Estoy tranquilo, a mí no me tocarán Ahora me siento navegando en las nubes Tú me haces sentir que puedo volar Todo cambió cuando de ti me sostuve Contigo estoy mejor, no lo puedo negar Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das el mundo no la da Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das el mundo no las da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Tu fidelidad no se compara Nada de ti me separa Tu amor me acapará Me hice yo pa' que me amaras Dame de tu abrazo cuando por tu causa todos me rechacen Tu sangre no tiene reemplazo Yo no he visto un justo que tú desampares Que tu poder se haga más fuerte Dentro de mi debilidad Aunque ande en valle de muerte Mi corazón no temerá El que me guarda no descansa El que me cuida la alabanza El me defiende y no se cansa En él está mi confianza Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das el mundo no las da Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das el mundo no las da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Con un torno gris al cielo quizás no le da un buen matiz Pero aunque aparenta tener mal aspecto Tranquilo que es el tiempo perfecto Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía Lo que pensabas que vino a atrasarte Va a transformarse en alegría Gota a gota ya se nota La llegada del tiempo bueno Corriendo prepara el terreno Que está a punto de suceder Gota a gota ya se nota La llegada del tiempo bueno Corriendo prepara el terreno Pues del cielo El cielo va a caer la lluvia Lluvia de esperanza Pronto va a llover El cielo va a caer la lluvia Hoy levanto mis manos para recibirla Pues todo va a estar bien 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 Un cielo nublado no es mala noticia Que no te espante su color Es la garantía que hace justicia A la semilla de un sembrador El que siembra con fe no arranca con duda Pues de arriba es que viene su ayuda La persistencia es parte del diseño No dejes que se mueran tus sueños Gota a gota ya se nota La llegada del tiempo bueno Corriendo prepara el terreno Que está a punto de suceder Gota a gota ya se nota La llegada del tiempo bueno Corriendo prepara el terreno Pues del cielo El cielo va a caer la lluvia Lluvia de esperanza Pronto va a llover El cielo va a caer la lluvia Hoy levanto mis manos para recibirla Pues todo va a estar bien 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 Levanta las manos al cielo Que lluvia va a caer Levanta las manos al cielo Que ya va a descender Levanta las manos al cielo que lluvia va a caer Levanta las manos al cielo que ya va a descender En el cielo va a caer la lluvia Lluvia de esperanza, pronto va a llover En el cielo va a caer la lluvia Hoy levanto mis manos para recibirla Todo va a estar bien 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 Increíble, precioso, grandioso Omnipotente, andas para siempre Prediste todo por mi Y hoy vivo para ti Mi escudo, mi fuerza, mi aire Eres mi sustento, tú eres mi aliento Yo dependo de ti Eres todo para mi Eres todo para mi Eres invencible Eres invencible Eres invencible Resucito, mi vida Me dio Eres todo para mi Eres todo para mi Eres todo para mi Eres todo para mi Eres invencible Eres todo para mi Eres todo para mi Eres todo para mi Sufrió, murió, resucitó al tercer día Para darme vida, esperanza, salvación y alegría Clavado en la cruz quedaron los pecados Toda enfermedad somos libres Nada en este mundo podrá detenernos Con nosotros mal invencible Nada puede contra mí, de la mano me lleva El que resucitó toda enfermedad Y de amor desaparece Dios vida me dio poderoso, omnipotente Gracioso, reina para siempre Se entregó por mí, lo hizo por mí Para siempre es invencible La cruz no pudo con el invencible Resucitó Y vida me dio Él es invencible La cruz no pudo con el invencible Resucitó Y vida me dio La cruz no pudo con el invencible 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 La cruz no pudo con el invencible Invencible Nada puede contra mí, de la mano me lleva El que resucitó toda enfermedad Y de amor desaparece Dios vida me dio Poderoso, omnipotente Grandioso, reina para siempre Se entregó por mí, lo hizo por mí Para siempre es invencible ¡Quieta! No pudo con el invencible Med dripping Clair La cruz no pudo con el invencible Campion La cruz no pudo con el invencible �なる Se nota en tus ojos Se nota en tu mirada Que no es lo que tú dices Que no te pasa nada Lo dice tu silencio Lo sabe tu almohada Que lleva cicatrices Que deben ser sanadas Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Ya no sufras más Solo mira el cielo Recibe el consuelo Recibe la paz Ya no sufras más Solo mira el cielo Párate del suelo Y vamos por más Has pintado un paraíso de alegría Motivado por el miedo Pero el sol no se tapa con un dedo Tu máscara demuestra simpatía Pero qué ironía Que en tu mente el sentimiento es un enredo Tiene sonrisa falsa y la marea A punto de virar la balsa Y es porque la mirada no la alza Tú dices que está chilling Y de felicidad siempre presume Cuando adentro hay algo que a ti te consume Pero aquel que es perfecto Conoce tus defectos Su luz hará visible lo incorrecto Y aquello que es impuro Que se refugiaba en un lugar oscuro La verdad lo sanará Te lo aseguro Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Ya no sufras más Solo mira el cielo Recibe el consuelo Recibe la paz Ya no sufras más Solo mira el cielo Párate del suelo Y vamos por más Oye Ese complejo Cada vez que te mira al espejo Porque lo mantienes cerca y no de lejos Yo sé lo que es sentirse Que inseguro, que hiperplejo Pero miré al cielo Recibí el consejo Y mi paz festejo Ya no hay camuflaje Me dejé de aguaje Cambié el traje Y por ende mi lenguaje Con fe en mi equipaje Decidí seguir a Dios en este viaje Sin pereza Con valor y con coraje Quítate la careta Que por más alegre que sea tu faceta Tú no puedes tapar tu vida incompleta Vives a tu antojo Tu antifaz está bien flojo No fingas alegría porque Se nota en tus ojos Se nota en tu mirada Que no es lo que tú dices Que no te pasa nada Lo dice tu silencio Lo dice tu silencio Lo sabe tu almohada Que lleva cicatrices Que deben ser sanadas Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Ya no sufras más Solo mira el cielo Recibe el consuelo Recibe la paz Ya no sufras más Solo mira el cielo Párate del suelo Y vamos por más Hoy me levanté pensando En lo que no hice ayer En las oportunidades Que dejé pasar Pero me di cuenta Que lo importante No es lo que no hice Sino lo que voy a hacer De ahora en adelante Ya no me preocupa Donde estaba Hoy solo miro Para donde voy Hoy Caminaré distinto Rumbo a una nueva escena Dirigiré mis pasos Donde valga la pena Y seguiré a quien le dicen El gran yo soy Hoy Hoy Destruiré aquello Que me está sofocando Aplazaré al gigante Que me ha estado matando Y escogeré mejor El camino por donde voy Hoy 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 sabré Quién es mi enemigo Y los que no dicen La verdad Descubiré Quién es el amigo Que me aparta De la maldad Hoy sabré Cuál es mi destino Y lo que me pertenece A mí Descubiré Seguí mi camino Agua de lilla Para no morir Y aquí estoy Hoy Hoy Tengo poder Tengo la luz Tengo un nuevo día Tengo una nueva dirección Tengo sabiduría Mejor que nunca Soy consciente De donde estoy Hoy Hoy Una nueva dirección Se está construyendo Se ha quitado el velo De mis ojos Por eso entiendo Ahora en vez de quitar Lo ajeno Mi vida Hoy 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 sabré Quién es mi enemigo Y los que no dicen La verdad Descubriré Quién es el amigo Quién me aparta De la maldad Hoy sabré Cuál es mi destino Y lo que me pertenece A mí Descubriré Seguí mi camino Agua de lilla Para no morir Y aquí estoy Hoy Hoy No sé lo que ha pasado En ti Pero escucha bien Lo que ha sucedido En mí Ayer estuve muerto Y hoy estoy aquí Y por el que levanta Muertos Fue que vencí Y ya resolví Sin economía De maleante Y ahora no hay Habito que me mete El guante Pa'lante Con agua divina En mi nevera Sin espera Esto si es vida Verdadera Hoy De la ayer Ya no quiero saber Cuando estaba el garete Cuando no era fiel Cuando pensaba Que en mi vida No podía vencer Cuando creía Que ya nada Se podía hacer Hoy Ataco Regreso Y de la manga Me la saco Me tiran con la haka Con palabras Los copacos Chamaco Del flaco De ayer Ya no soy Comencé a ser un gigante Y ese día Es hoy Hoy ya sé Quién es mi enemigo Y los que no dicen La verdad Descubrí Cuál es el camino Que me aparta De la maldad Hoy ya sé Cuál es mi destino Y lo que me Pertenece a mí Descubrí Quién es el amigo Que dio su vida Para yo vivir Hoy ya sé Quién es mi enemigo Y los que no dicen La verdad Descubrí Cuál es el camino Que me aparta De la maldad Hoy ya sé Cuál es mi destino Y lo que me Pertenece a mí Descubrí Quién es el amigo Que dio su vida Para yo vivir Y aquí estoy hoy Me dicen que soy loco Porque tomo muy en serio Un libro demasiado antiguo Y lleno de misterios Me dicen que no puedo Tener fe Que necesito Algo concreto Me dicen que estoy loco Pues confío demasiado En algo que no he visto Y que no ha sido comprobado Me dicen que soy poco intelectual Porque no entienden el secreto No pueden comprender Que yo te amo Sin necesidad de verte Que tengo tu palabra Y que en ella encuentro Toda la verdad Pretenden que yo crea Que este mundo Solo se creó Por suerte Y por casualidad Como no voy a creer Si puedo verte en cada cosa Tú caminas conmigo Donde quiera que yo voy Como no voy a creer Si puedo sentir tu presencia Que has sido tú Que me sostiene Donde estoy Como no voy a creer Si tú salvaste a mi familia Hiciste todo nuevo Y sanaste mi corazón Como no voy a creer Como puedo poner en duda Que tú eres dueño De toda la creación Como no voy a creer Eh, 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 eh Como no voy a creer Eh, 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 eh Me dicen que estoy loco Y que soy un problemático Que niego su teoría Porque yo soy un fanático Que debo dar por hecho Lo que dicen Pues se basan en la ciencia Me dicen que estoy ciego Y que la prueba es contundente Basado en su criterio Yo soy poco inteligente Pues piensan que para poder creer Yo necesito una evidencia No pueden comprender Que yo te amo Sin necesidad de verte Que tengo tu palabra Y que en ella encuentro Toda la verdad Pretenden que yo crea Que este mundo solo se creó Por suerte Y por casualidad Como no voy a creer Si puedo verte en cada cosa Tú caminas conmigo Donde quiera que yo voy Como no voy a creer Si puedo sentir tu presencia Que has sido tú Que me sostiene Donde estoy Como no voy a creer Si tú salvaste a mi familia Hiciste todo nuevo Y sanaste mi corazón Como no voy a creer Como puedo poner en duda Que tú eres dueño De toda la creación Como no voy a creer Eh, 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 eh Como no voy a creer Eh, 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 eh Y solo con esta fe Sé que puedo vencer Pues ninguna teoría Ni filosofía Que hará que yo cante Con otra melodía Con esta fe Puedo obtener La verdad que me llena Y sana las venas en mí Como no voy a creer Si puedo verte en cada cosa Tú caminas conmigo Donde quiera que yo voy Como no voy a creer Si puedo sentir tu presencia Que has sido tú Que me sostiene Donde estoy Como no voy a creer Si tú salvaste a mi familia Hiciste todo nuevo Y sanaste mi corazón Como no voy a creer Como puedo poner en duda Que tú eres dueño De toda la creación Como no voy a creer Eh, 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 eh Como no voy a creer Eh, 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 eh Como no voy a creer